Este miércoles 22 de junio, transportistas del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto denunciaron nuevamente las paradas clandestinas que existen alrededor de esta institución. Tanto afuera como adentro del terminal lo que hay es una anarquía. Todo esto está tomado por personas informales que te agarran el pasajero allá afuera y te le ponen otro precio al pasaje. Y cuando no los venden a nosotros, entonces se lo llevan otros ciudadanos que están afuera con vehículos particulares que no están autorizados, están haciendo el trabajo de nosotros y nos están dejando a nosotros sin pasajeros. Y aquí están, por eso es que digo que los afectados somos tanto los transportistas como los usuarios que están pagando el sobreprecio. Por decirte, el precio para Maracay son 12 dólares, equivalente en bolívares. Ellos allá afuera cuando te agarran un pasajero para Maracay te lo ponen, qué sé yo, a 20 dólares. Los transportistas esperan que las autoridades actúen cuanto antes ante este flagelo que se ha venido presentando en los últimos dos años. Es importante señalar que nosotros hemos tenido múltiples reuniones con los organismos y cuerpos de seguridad. Un caso muy cercano, el día 14 del presente mes de junio, tuvimos una reunión donde estuvo presente el segundo comandante de la SODI, el director de la Policía Nacional del Estado Lara y otras autoridades presentes. El comandante de la SODI, al día siguiente, posterior a esa reunión, se presentó en el terminal, pudo constatar de toda la problemática que tenemos nosotros, interna y externa, con todos los piratas que tenemos. El llamado de la autoridad a que realmente den cumplimiento a todas esas promesas que le hicieron al sector transporte para solucionar la problemática que tenemos dentro y fuera del terminal, porque claramente ellos saben cuáles son las zonas y los puntos específicos donde operan todas estas personas, toda esta piratería. En la cámara de Luis Cambero, reporta desde el terminal de Barquisimeto, en el Estado Lara, Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com. ¡Gracias! ¡Gracias!